Gracias. Estoy algo trastornado en no ser motivo. Desde luego no es la televisión. He conseguido hacerme inmune a ella, o al menos eso creo, si es que alguien puede salir y vende a ese monstruo que poco a poco se ha ido enquistando en nuestro tejido social y nos va chupando la vida lenta, pero inexorablemente. ¿Existe un medio independiente? Me produce escalofríos la palabra y debo reconocer que siempre me sedujo. Incluso siempre he presumido de serlo. ¿Lo soy? ¿Alguien puede serlo? Un menudo dilema me acabo de plantear. Me gustaría que la gente que pasa por mi lado me diese su opinión al respecto. Claro que estoy seguro que no serían sinceros. No somos sinceros casi nunca y terminamos engañándonos a los otros mismos que no creo en ellas por dos razones. Una, la falta de sinceridad del encuestador. Y la otra, la dirigibilidad de las mismas. Los que se encargan de preparar las encuestas los hacen en función del cliente y lo que éste quiere oír. ¿Que no es cierto? Yo creo que sí. Pero en caso de que no lo fuera, tampoco haría que el resultado fuese viable por la primera razón. ¿Hay gente que dice la verdad cuando les preguntan? Puede que algunas, pero no son cantidad estimables o al menos lo suficientemente estimable. Mi sentido o percepción de lo que se cree a mi alrededor parece cuando menos catastrofista. Y yo diría que no lo es tanto. Tal vez ser independiente sea ser un catastrofista. Tal vez ser independiente sea ir contra todo lo establecido, aunque eso tal vez sería ser anarquista. ¿El independiente es anarquista? No creo que sea necesario. ¿Se puede dar el caso de andar con las dos cualidades? No, la verdad es que no me gusta. No me gusta nada esto. Pues va y me llama un editor y me dice Oye, quiero que escribas tus memorias. ¿Mis memorias? Pues ya casi nadie se acuerda de mí. Dice, sí, sí. Pues interesan tus memorias y tú sigues siendo el único independiente que queda en este país. El precio de mi independencia se llamará. Y te vamos a dar un adelanto. Hombre, cuando oí lo del adelanto se me pusieron unos ojos así como escarpias. Dice, caray. Dice, al menos para arreglarme las muelas estas que tengo que me están sacando y que salen carísimas, pues al menos podríamos arreglar. Pero claro, yo pienso ahora. Yo veo la televisión ahora. Y digo, estas memorias, si cuento yo estas cosas, pues no les va a interesar a la gente. Porque hoy en día lo que interesa es quién se apuesta con quién, quién va a la cama con el otro, quién es no sé qué. Y claro, hombre, por otro lado me dicen, no, es que tú estuviste haciendo esto es España con el Camita Sánchez de Navo de Madrid. Y evidentemente, pues conocías a Marisa Medina y conoces mucha gente. Pero claro, si yo cuento las intimidades que me contaban ellos íntimamente, pues a ser los primeros creadores de siempre, que como los hay ahora, evidentemente, y dicen, oye, Adolfo, tú pide en el ministerio subvención. Ahora que estuve en Madrid, le pregunté a mi madre, le dice, pide, te dijo que te pida, pero si está fuera plazo. Dice, ya, ya me dio por teléfono. Ya, si ya no estuvo por teléfono, le pide. A ver, estamos ahí. Esto me recuerda a una cosa de los créditos y tal, que yo en Emedia, en las jornadas audiovisuales de la Universidad de Bilbao, me llamaron, cuando mi mujer ya estaba con el CEMER bastante avanzado, y me dijeron si podía dar un seminario de producción. Me enviaron los billetes y todo, y dije, hombre, lo siento, pero yo para ir tengo que ir con dos billetes de avión y una persona que cuida a mi mujer mientras yo estoy allí. Y cosa extraña, ni a Juan Mabajulloa, ni a Pedro Bergen, ni a él se lo hicieron, pero a Adolfito sí que se lo hicieron, le pagaron los dos billetes y toda la historia. Llegamos allí y vi aquello como estaba, con gente, estudiantes, la gente sentaba las tarimas, ahí se sentaban, y soltando sus créditos. Pum, 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 un rollo patateo, un rollo patateo, la gente se dormía, se dormían todos, se dormían de verdad, o sea, estaban allí porque le daban créditos, de esto que se llama créditos para la universidad, ahora que se llaman créditos, para probar y tal, y tenían la obligación de asistir. Yo dije, oye, chico, ¿tenéis un micrófono de estos de corbata? Digo, si no, si no tenéis de corbata, ni enalámbrico de estos, da aquí a uno con cable. Me lo pusieron allí. Entonces, yo me siento, llego aquí, a la cuesta en la que hay que tocar, y entonces, pues el primer fue, que era Cici Modelo, y uno íbamos a comer a Casarello, a Casareza, a Otágui, uno llevaba un pollo, otro llevaba una botella de vino, otro llevaba la barra de pan, y allí nos reuníamos y empezábamos a hacer cine, historia, y todas esas cosas que creo que ha sido como funcionaba. Y entonces, AIDDA, decimos, AIDDA, y vamos a hacer AIDDA, AIDDA, Asociación Independiente para Producción e Institución Audiovisual. Y yo, en un comedor donde vamos, unos cuantos, dije, oye, ponemos 12 euros cada uno, montamos una productora de cine, sí, 36 euros, y es una productora de cine, pues esto es lo que cuesta en la solución, si ya no hay de lucro, que los directivos no pueden cobrar, vale, pero que es una productora registrada en la Generalitat como productora, y además estamos en EGELA, que han venido detrás nuestro, para que estemos en audiovisuales, o sea, como cualquier otra de los grandes. Entonces yo, cuando fui a Madrid, dije, hombre, como vuelvo de la enfermedad, lo que estoy hablando es un poco falto de liquidez. Bueno, vas a ir menconeando, ¿no? Falto de liquidez hay mucha gente, que lo sepa, hay muchas empresas que están faltas de liquidez. Hay otras que quieren hacer aguas por todos lados, y hay otras que están, pues, medio fastidiarías. Pero es así como funciona la historia. Y así, a partir de AIDDA y el SETE Santid, creamos los festivales que espero que vengan. Y de Ana Belén y de Víctor Manuel y de toda esta gente, y de Serrat y tal, podríamos hablar y hablar y hablar, pero hablaríamos otro día, porque tendríamos ocasión de poder hacerlo. Y yo he decidido una cosa. Acabo de decidir que no voy a escribir mis memorias. Por dos motivos. Primero, porque no le va a interesar a nadie. Y segundo, porque yo, como Eddie Felton, en el color del dinero, he vuelto. ¡Aplausos! 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 Gracias.